Aprovecha esa ventana que nos da él, siempre nos da una ventana, hay que aprovechar eso, pum 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 pum, tú dale. Si le pones ventaja en el primer disco que queda el tuyo, se acabó. Ya estamos en la tercera ronda de emparejamientos, esta será la novena carrera, 7-1 están arriba los contendientes por los famosos Mac Rush, si hay alguien que puede parar a los azules es el gringo, tiene dos salidas hoy con dos derrotas y enfrente está Jay Flores. Atletas del Exatron, ¿listos? 3, 2, 1. En el duelo anterior el gringo lo pudo contra el Tejano, un final que tuvo que revisarse en video, que los dos totems se despegaron de la mesa prácticamente a la par, pero por pulgadas. El ganador fue el Vaquero, que con esa victoria suma ya 17 victorias sobre Mac por 16 derrotas. Es el único de los hombres que tiene récord positivo frente al gringo. Jueves de batalla por la fortaleza, los famosos no quieren irse de ella. Los contendientes por supuesto se la quieren arrebatar. Mac ya está llegando a la zona de la puntería, segunda lápida, primera compuerta para Jay. Pasa por debajo del molinete, ahí está abriendo la compuerta, un puntote. Mac debe colocarlo en posición y va Jay Flores. Nada para Mac, por poco colocaba el disco. Ahí recoge Jay los discos. Está faltando un poco más de fuerza a Jay porque la dirección la tiene. Ahí está, ya el disco está en la mesa. Nada para Mac Roche, cae un totem azul. Por poco cae el segundo para Jay. Hoy no le está saliendo absolutamente nada a los famosos, nada. Cuando en un circuito Mac no ha podido ganar. Ya por supuesto son malas noticias para los rojos, aunque aquí ya empieza a remontar. Están a la par los dos. Falla Jay. Vuelve a fallar Jay. Mac tiene todo a su favor para parar esta racha. Mac, le queda un totem a Mac. Dos discos, dos totems a Jay. Aquí se puede acabar la mala racha de los famosos. Falla Mac Roche. Y ahora se voltea la tortilla. Aunque de momento puede respirar Mac porque falló Jay. Ajusta el cuerpo Jay. Mac. Lanza Roche. Cayó el totem. Primera victoria para Mac. Segunda para los famosos. Después del venado, el gringo le da oxígeno a los rojos. Siete a dos su tiempo. Dos diecisiete. Tres. 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 Tunada para l эта sarcastically. Tres. Tres. Gracias.